Un dato que además seguramente se vuelve imborrable para vos por la experiencia, pero que hay una anécdota tras otra. Por ejemplo, me dijiste recién, no sabés lo que comíamos. Contame cómo comían y qué comían ustedes allí en esa estadía, en esa época. Bueno, yo no lo podía creer, pero pesaba 57 kilos en esa época, hoy peso 83. Así que imagínate lo que era. Pero comíamos en un restaurante que era de un actor argentino, que no era argentino, sino se había nacionalizado argentino. No me acuerdo si era checo o una cosa de esas, no me acuerdo. Rubinsky se llamaba este señor, había actuado en Buenos Aires, y allá se dispuso un restaurante y nos daba de comer, mejor dicho a través de la organización. Exacto. Entonces, nosotros por ejemplo, a las 8 de la mañana teníamos que salir a hacer gimnasia. Hacíamos dos horas de gimnasia a la mañana y un poco de fútbol por ahí. Cuando volvíamos a las 10, que era 10, 10 y media, ya no se esperaban con el desayuno, que era café con leche o café solo si vos querías, con factura, lo que sea, que yo agarraba las que se le llaman suspiro de monja, que también se le llama de otra manera, yo la abría en el medio y le ponía dulce de frambuesa. Y eso yo lo comía con el café, mientras me hacían los huevos con jamón. O sea que después que terminaba el café con la factura, me comía un plato de huevos revueltos o huevos con jamón, con pan... La proteína pura esa. Con pan recién hecho calentito y una gaseosa. Eso es lo que desayunábamos. Y al mediodía, eso de la una y media, se reían porque ellos no almuerzan, no saben lo que es un almuerzo. Ellos tienen el lunch, que le dicen. Porque a la mañana ellos desayunan un bistec, como le dicen ellos, una enchilada, que es tomate con los chiles, eso famoso picante. Y bueno, de todo un poco a la mañana, cosa que nosotros no estamos acostumbrados. Pero allá nos comíamos huevos fritos que dijimos, nos vamos a matar el hígado. Y sin embargo, no nos hacía absolutamente nada. Así que supongo que debe ser el clima lo que no te joroba. Y el estado físico también. Y al mediodía nos daban... Eso era siempre. Allá dice que se acostumbra. Al comienzo del almuerzo o de la cena, se toma una sopa. Te dan un tazón con sopa. Que un día es de verdura, otro día de lenteja, otro día de fideos, otro día de arroz. Pero al mediodía, antes de comer, la sopa. Yo me reía, o se reían las chicas, nos reíamos, porque servían la sopa de lentejas con banana, que no es banana. ¿Cómo es que le dicen? Plátano. El plátano, que es el plátano grande, que no es la banana común, es un plátano grande, para las comidas. Cortados en rodajas, puesto dentro de la sopa. Que nosotros lo sacábamos y tomábamos la sopa. O sea, jamás comíamos el plátano. Y bueno, era eso y después era siempre lo mismo. O milanesa, o churrasco. O sea, el bistec famoso que comen ellos, que es una carne media dulzona. Y pescado, pescado frito así, tipo milanesa, también lo que sea. Salvo los domingos a veces, porque nosotros jugábamos los sábados generalmente. Y si no jugábamos, igual nos daban que podíamos comprar lo que queríamos. Entonces ahí nos hacían o ñoquis o raviores o puchero, como un día que pedimos puchero porque teníamos ganas de comer puchero. Y era raro porque debe ser el trigo, la harina, lo que sea, porque vos comías los ñoquis y no tenían el mismo gusto que la argentina. Porque allá conocí también una chica que venía, me regaló una campera. Nos regalaban cantidad de cosas porque era una admiración. Nos trataban como estrellas, cosa que en Buenos Aires no nos daban bolilla, como quien dice, ni nos tenían en cuenta. Pero en México nos mimaron la gente, los periodistas, todo el mundo. Entonces esta chica, que me conocí en una pizzería de un santafesino, que nos invitó una noche a comer pizza a toda la delegación argentina. Y ahí esta chica se puso en contacto conmigo, me prestó, me acuerdo, un aparato para escuchar música, que ahora no me acuerdo, no lo vi más yo ese aparato. Se ponían en esa época unos disquitos que se usaban de pasto, se ponían adentro y se escuchaban. Y después fue a verme al hotel y me regaló una campera hermosa. Y bueno, y se hizo amiga mía, era portuguesa, hija de un referí que había sabido andar por el mundo y estando en Portugal, ya nació en Portugal, y después él se fue a vivir a México y estaba en México viviendo. Y me llevó a su casa a comer ñoquis, porque yo le pedí que me hiciera ñoquis la mamá, porque me dice, ¿qué querés comer? Mi mamá te lo va a hacer. Y yo dije, bueno, qué da ñoquis. Bueno, no era el ñoqui que yo comía en Argentina, pero bueno, estaban exquisitos igual, porque aparte habían sido hechos con mucho cariño. Contame después del partido de México, ¿cuántos partidos más jugaron? ¿Cómo quedaron ustedes clasificados? ¿Cómo terminaron el Mundial? Jugamos con Inglaterra, se le ganó a Inglaterra, y había que ganar la Italia, que era una cosa tremendamente difícil. Y todo en esa deca grande, siempre en esos campos de juego estábamos hablando, ¿no? Sí, sí, aparte se cometió un error muy grande que uno después se da cuenta. Cuando fuimos a jugar con las italianas, fuimos a Guadalajara, al Estadio Jalisco, creo que se llama el día. Donde jugaban las chivas de Guadalajara. Claro. Entonces teníamos que jugar con las italianas, y primero nos hicieron un asado. Y nosotros comimos asado, qué sé yo, claro. Perdimos 4 a 0 con las italianas. Claro. O sea que, primero, porque eran mejores jugadores, hay que reconocerlo, porque uno no tiene que ser tan soberbia como para decir, no, nos ganaron porque no sé qué. No, nos ganaron porque eran mejores, porque hacían muchos años que jugaban y que habían estado en otros mundiales, y además eran profesionales, porque, por ejemplo, había una que era la estrella, que era la Chiavo, que tenía aseguradas las piernas, como las tiene Messi. O sea que ella era del, no sé si era del Torino, no me acuerdo de qué equipo, y ella era profesional en Europa. ¿Cómo era el trato con estas jugadoras? Que, por lo que vos estás contando, ya tenían otro rodaje, ya disputaban campeonatos europeos, campeonatos mundiales, jugaban en clubes. ¿Cómo era el trato en la cancha, incluso después de los partidos con ellos? No, tremendamente bien. Bien, bien. Nenún problema. Al contrario. Al contrario. Este, a veces el idioma era lo que se, más o menos. La barrera. Claro, un poco la barrera, porque tampoco era barrera, porque, no sé, se entiende, siempre cuando quiere entenderse se entiende. Y este, así que no, lo más bien, lo más bien. Este, lo único que, después jugaron las italianas porque nos ganaron a nosotros, y ahí ya no pudimos seguir nosotros, ¿no? Porque al haber perdido el primer partido con México, ganamos el de Inglaterra, pero lo teníamos que ganar Italia, o sea, la teníamos media difícil. Entonces ya no pudimos seguir. Y salimos cuartas. Salió, este, Dinamarca campeón, que ya había salido antes, las dinamarquesas, el mundial anterior, habían salido campeonas. Y este, y volvieron a salir ese año, porque en realidad no tenía buen fútbol, pero que eran muy altas y muy rápidas. Un estado físico importante. Entonces, importante, entonces ganaron, salieron campeonas otra vez, y México era muy localista, los refería. Entonces, tendría que haber sido Dinamarca, Italia, México y Argentina. Sin embargo, fue Dinamarca, México, Italia. Italia le rompió todo en la cancha a las italianas. Sí, les agarró una furia que le rompieron todo. Yo tengo los recortes de los diarios en casa y me mato de risa cuando me acuerdo. Lo vamos a tener que recuperar. Pelu, no nos va a alcanzar un programa para todo lo que estamos andando. Ya te digo y te comprometo para que vuelvas. Ahora, ¿cómo fue la vuelta a Buenos Aires después de vivir una experiencia donde prácticamente ustedes, me imagino, como jugadora y como persona, que le pasa eso en la vida, te atraviesa y te marca para siempre? ¿Cómo fue la vuelta después de volver a la...? Mira, es como si hubiéramos vivido en un mundo hasta cuando volvimos y bajamos del avión, que no nos vino a esperar nadie, algunos que otros parientes de las chicas que habían ido. Y después que nadie nos dio bolillas, muchas bolillas no nos dieron. Después vinieron una vez a jugar las mexicanas, que queríamos hacer un partido beneficio, porque nosotros jugábamos un partido aparte del Mundial para recaudar fondos, que fueron también como 20 o 30 mil personas, no me acuerdo cuánto, porque ellas tampoco le pagaban, no eran profesionales, eran amateurs. En toda América no había profesionalismo en el fútbol femenino, pero estas chicas por lo menos estaban bien tratadas y le daban todos los recursos para que ellas pudieran ser buenas jugadoras. Ya te digo, yo tenía un podólogo. ¿Y les dolió esta falta de reconocimiento? ¿Cómo lo vivieron? ¿O como era natural, tampoco lo esperaban? Sí, te duele, porque vos saliste de estar allá arriba firmando autógrafos y que te lleven a todos lados y que te mimen de todas maneras y llegaron a tu país donde no te daban bolillas para nada, porque ni siquiera te dijeron, bueno chicas, ustedes fueron, vengan. No, nada de nada, nada de nada. Y bueno, después un poco hubo un desacuerdo porque parece que el secretario que vino de vuelta con el equipo de la delegación ignoró al hombre este que había mandado a todo allá, se armó un revuelo bastante, medio como que nos separamos, como todo lo argentino, que siempre hay alguna cosa de esas que vienen atrás. Y bueno, yo me acuerdo que estuve en la televisión en un programa de Mónica, Mónica Mianovic, que la verdad, divina esta señora y me permitió que yo aclarara y le dijera a estas señoras que habían ido al diario Crónica, habían ido a hacer una denuncia, que Jardín Donesto, que lo otro. Entonces le dije, estas chicas le digo, la verdad que están portando muy mal, porque si algo le deben, a alguien le deben haber ido a México es al señor Harrington, porque él fue el que se ocupó de hacer todo para que nosotros fuéramos. Entonces esto me parece muy injusto y lo quiero aclarar. Si nosotros fuimos a representar a Argentina, a México, fue gracias a este señor. Bueno, la verdad que esto que contás también es cierto, nos pinta también a veces como país, donde muchas veces a mucha gente no se le ha reconocido, no se le ha dado el valor que ha tenido la gesta de ustedes en este caso, de haberse puesto la camiseta de la selección argentina y con todo lo que nos has contado que viviste allá y que vamos a seguir hablando seguramente en otros programas. Pero después siguió tu vida, hoy estás en Río Ceballos, contame cómo llegaste aquí y también quisiera que nos cuentes un poquito esta vocación tuya, que es de escribir, de que te gusta la poesía y que además también incluso te ha llevado a publicar material y que haya mucha gente que en su momento hasta musicalmente te ha permitido abrir caminos en tu vida. Sí, sí. Sí, bueno, después yo un año más creo que anduve un poco dando vueltas por ahí por las canchas, porque siempre por ahí te llamaban para ir a jugar, un señor armaba un equipo y te decía, che, pelo, querés venir a jugar con nosotros. Inclusive una vez jugamos así un torneo chico con un equipo que había formado Houserman. El Loco Houserman, René Loco Houserman. Sí, que era excursionista. Y que tuvo en Huracán su gran momento, ¿no? Un personaje de fútbol, quizás dicen muchos que lo vieron jugar, uno de los mejores jugadores. Sí, sí, era bueno, pero tenía sus problemas, el Loco. Era buena persona, buena persona. Y bueno, una vez él hizo un torneo y también ahí caí yo a jugar una noche y creo que fueron uno de los últimos partidos porque yo no me sentía muy cómoda en el ambiente fútbolístico y por ahí no tuve la oportunidad de conocer otra gente y qué sé yo y tampoco era muy fanática de ir a las canchas y eso, porque yo había ido así como a probar algo y me gustó, lo pude disfrutar y bueno, llegó un momento en que dije, bueno, vamos ahora a trabajar en serio y a seguir con nuestra vida porque el fútbol a mí no me va a poder dar lo que yo necesito. Así que bueno, me dediqué a trabajar, seguí trabajando y seguí con mi vida común, vamos a decir, de la que había seguido antes. Y bueno, yo llegué acá porque tengo una hermana más chica que yo, como 20 años más chica, que se enamoró. Ella hacía, traíamos, porque yo también vine un par de veces, traíamos chicos, creo que fue en la década del 90, traíamos chicos que terminaban la primaria a pasar el fin de curso acá a Río Ceballos. Entonces mi hermana conoció a Río Ceballos a través de una amiga que ahora también vive acá, que ya se jubiló como docente, era la directora del colegio, que ahora no me acuerdo, me va a retar mi sobrina porque yo digo la del pueblito y se enojan porque tienen un nombre en la escuela. Y uno está acostumbrado a decirle la escuela del pueblito. Y bueno, ella era directora y se vino con las hijas acá, que se casaron también. Y mi hermana se enamoró de Río Ceballos y cuando fallece mi papá, se viene a vivir a Río Ceballos, porque si yo me voy, y le digo yo me quedo sola y bueno, si querés venite conmigo. Le digo yo, qué voy a ir a hacer yo, con la edad que tengo, allá a Río Ceballos acá en Buenos Aires, por lo menos conozco, tengo donde moverme un poco y por ahí me puedo defender más. Y me quedé en Buenos Aires, pero bueno, ahora pasaron los años y ya tengo muchos años encima y estar sola en Buenos Aires no me gustó mucho, entonces vendí todo y me ven atrás de mi hermana, ya que estoy. ¿Diez años ya? El 20 de diciembre va a ser diez años que estoy. Llegué en diciembre del 2009. Bueno, Pelu, la verdad que esta charla va a ser la primera de muchas. Te conocí el otro día en el Festival de Fútbol Femenino, que son las chicas de Arcoiris y escuché también ahí una charla que le diste a ellas, un reconocimiento para las pioneras y para otras mujeres que fueron marcando un camino que por suerte hoy imagino que te pondrá muy contenta ver que el fútbol femenino comienza a tener otro reconocimiento y no pasa eso que decías que pasaba antes, que a lo mejor no estaba visto de una manera en que a las chicas le permite desarrollarse, disfrutarlo y jugarlo como debería ser. Pero entre todo eso también te gusta la poesía y antes de despedirnos y como previa de lo que va a ser tu próxima visita para hablar de todo, tu otra historia que se vea por lo que estamos charlando, hay tantos capítulos que estás parando un documental de Netflix más o menos. Sí, estuve un mes en México, así que imagínate, y dos días en Perú, en Lima. ¡Guau! Pero además también hacés en Santa Fe, viviste en Buenos Aires, en el doque, mítica zona también de Buenos Aires, cercana al cuarto, hoy en el Río de la Plata, ahora en Río Ceballos. Pero contame un poquito cuándo comenzaste a escribir y cómo se te dio por ahí. No sé, uno, viste, generalmente cuando uno es muy jovencito siempre se le da por la poesía, mala, buena, como sea, pero a uno le parece que escribe una poesía tremenda. Pero después me dejó de gustar lo que yo escribía y dije por un tiempo. Y por ahí a veces un estado de ánimo de algún desengaño amoroso, de alguna cosa, cuando falleció mi papá también le hice una poesía, o sea, cosas honestas, ustedes tenemos que de pronto, yo tengo el don de la poesía en rima, y a veces sin darme cuenta lo saco. Es como que está dentro mío y en un momento por determinada causa sale para afuera y lo saco. Pero es un don que Dios me dio, no es una cosa que ni que estudié ni nada por el estilo, se sale. Nos vamos a despedir, Meri, y antes vamos a escuchar una poesía de Pelu. Hoy ha sido una tarde hermosa aquí en Demasiada Radio, y ha sido la productora María de esta nota. Ya vamos a contar también cómo conoció a Guille, ¿no? Ayer a través del PAMI y cómo vivió con vos y con esta historia. Pero bueno, las puertas, la casa, la radio está abierta. Nos encanta encontrar gente como vos, la verdad, y empezar también a contar estas historias que tienen que ver con nuestro lugar, pero también tiene que ver con lo que le fue pasando a la gente. Y en el caso tuyo, se puede notar rápidamente cuando uno te escucha que sos una persona muy especial. Bueno, muchas gracias. Es un halago y me gusta, sí, a mí me gusta mucho. Y he vivido, ya te digo, muy jovencita, que de sí mi mamá y mi papá. Se dedicó a mi hermana que tenía un año cuando murió mi mamá, la que nos crió. Así que yo me tuve que... Me fui a la calle, bien dicha, ¿no? Bien expresada, pero a conocer... La escuela de la casa. La escuela de la calle, la que yo digo, la sapiencia que te da la vida, ¿no? La calle y conocí algunas provincias. Conozco Tucumán, conozco La Rioja, conozco Corriente, Trerío, Chubut, Río Negro. Anduve por todos lados. Cuando me fui a 600, también me hice un montón de kilómetros. Yo me subí al P600, ponía a la perra, una amiga y una carpa y me iba a donde sea. O sea que para contar tengo, para hacer un libro, como me dicen mis amigas. ¿Por qué no pones un libro? Es que deberías. Deberías, sí, pero me tengo que presentar. Ahora cuando, yo digo, cuando dejes de ser convencional, ahí por ahí me ponga a escribir lo que tengo que escribir. Porque uno tiene que dejar de ser, yo digo, convencional y terrenal. ¿Qué cosas que nos quedan para charlar todavía antes de que cerremos? Bueno, esto ha sido demasiada tarde. Esto es Buena Vista Radio. Estamos llegando casi al final. ¿Puede ser una poesía antes de que nos vayamos? Pelu, María Esther Ponce, una pionera, una artista, una personalidad aquí de Río Ceballos. Bueno, voy a tratar de acordármelas porque imagínate que yo hoy no traje, iba a traer. Y bueno, hay tres que siempre las recito, que son las que más me acuerdo. Pero hay una que siempre recito, que es la que yo me, con la que me represento. Que las chicas la escucharon el otro día. Y bueno, son cortitas mis poesías. Y entonces hay una que yo la llamé, porque le pongo título siempre, Los Locos. Que dice más o menos así. Yo soy de ese grupo quienes llaman locos. Que saluda a todos, que sonríe a todos. Que acaricia a un niño que besa a un anciano. Que cede un asiento que regala flores. Que detiene el paso para oír un ave. Que habla con los perros y habla con las plantas. Que detiene, que detiene el paso para, ya lo dije, perdón. Que antepone afectos a cualquier dinero. Y ando por el mundo cosechando amigos, compartiendo mates, compartiendo vinos. Yo soy de ese grupo quienes llaman locos. Gracias. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes, porque, mirá, yo todavía me emociono con lo que escribo yo. Imaginate cómo lo siento, ¿no? Estamos todos emocionados acá.